Amigos, el día de hoy vamos a hablar de la Liga Nacional de Guatemala porque hay información bastante buena y es que el día de hoy vamos a hablar del cuadro de comunicaciones Fútbol Club, del cuadro algo amigos y es que amigos el cuadro de comunicaciones a inicios del torneo clausura 2023 había anunciado que tendría 3 sedes durante este torneo clausura y el día de ayer se dio información que a partir de la jornada 5 de la Liga Nacional de Guatemala su nueva casa será la de los venados de Xuchitepec que a partir de la jornada 5 será la nueva casa del cuadro de comunicaciones para los próximos 3 partidos de local Amazate a ver al más grande de Guatemala Vamos todos juntos Del cuadro algo amigos pero porque se trasladaron al Carlos Salazar hijo de Mazatenango ya que como sabrán amigos se viene el premundial de la sub-17 hablando de la selección guatemalteca y el cuadro de comunicaciones no podría usar el estadio Doroteo Guamuch Flores y por eso se marcharon al estadio Carlos Salazar hijo de Mazatenango donde lo cual es una buena idea amigos ya que en el estadio Carlos Salazar hijo de Mazatenango se recibiría bastante apoyo de aficionados y tanto económicamente amigos y no solo eso amigos sino que cualquier aficionado que le encanta el fútbol guatemalteco y en específico es hincha del cuadro de comunicaciones fútbol club tendría la oportunidad de ir a ver al cuadro de comunicaciones durante 3 partidos amigos y retornando al tema amigos el cuadro de comunicaciones luego de que cumpla 3 partidos en el estadio Carlos Salazar hijo de Mazatenango no volverán al estadio Doroteo Guamuch Flores donde habitualmente juegan sus juegos de local sino que lo harían en el estadio La Pedrera ya que el estadio Doroteo Guamuch Flores recibirá remodelación y por eso se estarían trasladando al estadio La Pedrera más conocido como el estadio Cementos Progreso amigos ahora nos vamos cambiando de tema y vamos a hablar del premundial sub-17 que está aquí a la vueltita de la esquina donde tendrá participación la selección guatemalteca dirigida por el profesor Marvin Cabrera y donde se espera que se obtenga ese ansiado boleto para el mundial de Perú 2023 y es que amigos el rival de la selección guatemalteca en el grupo E la selección mexicana de fútbol ya está en nuestro país Guatemala entrenando para enfrentar a la selección chapina durante el torneo sin duda alguna la selección mexicana es un duro rival para la selección guatemalteca ya que ellos también buscan un boleto al mundial de Perú 2023 amigos a mi parecer la selección guatemalteca tiene unos buenos rivales como lo es la selección mexicana Curaçao Panamá recordando que Curaçao dejó fuera a Guatemala en las eliminatorias rumbo a Qatar 2023 pero esto de la categoría mayor y eso habla de lo bien que están haciendo las cosas los caribeños y bueno amigos yo hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda pilas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!